¡Hey! Muy buenas bikers. Bueno, ya estamos en el segundo vídeo de cómo ajusto las suspensiones y en este vídeo os voy a explicar cómo se hace el ajuste de la precarga de soporte, que sería el primer paso para empezar a ajustar las suspensiones. Así que, adentro vídeo. ¿Cómo ajustamos la precarga de soporte? ¿Cómo se ajusta la precarga? Si tenemos muelle, solo tenemos una opción, que es comprar el muelle con la dureza que recomienda el fabricante para nuestro peso. Y si queremos ir cambiando o adelgazamos o engordamos, tendremos que comprar otro muelle con la dureza para nuestro peso. Con el aire, con el aire es mucho más sencillo, solo que tenemos que tener nuestro hinchador de amortiguadores. Ahora sí, vamos con el ajuste de la horquilla de suspensión de aire. Primero, muy importante, hay que abrir todos los diales, siempre en sentido antihorario. Una vez abierto, debemos de abrir la botella izquierda donde está la válvula para hinchar. Ahora, muy importante, ¿con qué presión empezamos? Tenemos tres maneras de saber cuál es la presión de la precarga según nuestro peso con el equipamiento. Vamos con el ajuste de la precarga. Para ajustar la precarga, tenemos que irnos a donde nos hemos anotado antes nuestro peso con la equipación y con ese dato debemos de irnos a unas tablas del fabricante. Estas tablas se pueden conseguir de tres maneras. Una manera sería, en la misma horquilla siempre viene una tabla donde tú metes tu peso en kilos y te dice la presión de la precarga que tienes que iniciar tu horquilla. La segunda sería entrar en la web del fabricante. Cada fabricante en su web. Si es roxo, sería rram.com barra service. Si es fox, sería ridefox.com. Si es otra marca, pues hay que entrar en su web. La tercera forma, que esta forma sí que os lo voy a explicar un poquito más pormenorizada, sería en este caso, que es una ZEP de roxo, entrar en la aplicación de roxo. ¿Cómo se accede a la aplicación de roxo? Pues lo voy a explicar con mi móvil. Voy a poner a grabar la pantalla y así también la podéis ver vosotros. Voy a ir a la aplicación que yo ya la tengo descargada. Si no la tenéis descargada, podéis entrar en el Play Store y buscar roxo. La aplicación se llama Trailhead, pero bueno, si ponéis roxo aparecerá muy rápido. Entonces, como yo la tengo descargada, pincho en el icono de roxo. Una vez he pinchado en el icono, tengo la aplicación, le damos a comenzar y tenemos dos formas de entrar. Una con el código del amortiguador, que suele estar colocado en el amortiguador, o otra sería seleccionando la horquilla. Yo lo que voy a hacer es seleccionar la horquilla, entonces tengo que ir a no tengo número de serie, pincho, selecciono el modelo, en este caso es una ZEP, me voy abajo del todo, la ZEP Select, aquí la tengo. ¿Qué recorrido tengo? Yo llevo 180 y el tipo de resorte puedes elegir entre Dual Position y Devon Air. Dual Position son las que puede recortar la posición, yo llevo el Devon Air normal. Le doy a entrar y aquí en esta pantalla nos iríamos a puesta a punto. Pincho en puesta a punto, miro mi peso en kilos con la equipación, que son 80 kilos, y luego le digo que mi bicicleta es de e-Mountain stand-by. Entonces me dice que necesito meterle 70 PSI a la compresión y tengo que hacerle menos 13 tickets, entonces ahora sería el momento de apuntármelo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Estos serían los datos de partida, que no quiere decir que sean los datos definitivos. Ya tenemos nuestra presión de referencia, que en este caso son 70 PSI. Cogemos la bomba, conectamos y ponemos los 60 PSI. Ahí lo tenemos, quitamos la bomba, se desatornilla la bomba. Ojo con este, a ver, ¿lo habéis oído? Por ese piu. Eso es importante. Cuando se oye el piu, no quiere decir que salga aire de la horquilla, sino que sale el aire que tiene el tubo, es decir, que si nosotros ponemos 60 o 70 PSI, se quedan dentro de la horquilla. Solo pierde un poquito cuando volvemos a meter el latiguillo en la horquilla, porque llena esta parte de aire. Ahora vamos con el amortiguador trasero. En el amortiguador trasero, para darle la precarga base, en el caso de muelle, sería el muelle que nos aconsejará el fabricante. En el caso de aire, es como en la horquilla, hinchar con una bomba. ¿Qué presión tenemos que poner? Pues el amortiguador trasero es un poquito más complicado, porque no suelen haber tablas de fabricantes. El por qué es muy sencillo, es porque depende mucho del sistema de suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que igual 100 PSI para un mismo rider en una marca va muy blando y en otra marca va muy duro. Depende de cómo acciona el sistema de suspensión. ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues a ojo, es decir, meteríamos pues 100 PSI, 150 PSI y veríamos cuando subimos encima cómo trabaja. Sería la única forma de arrancar con una precarga base. Luego ya lo ajustaremos con el segundo paso que es el SAC. Mi consejo con la precarga de compresión para la bici eléctrica. Yo en mi bici eléctrica, realmente mi bici eléctrica es una bici para pasármelo muy bien, divertirme mucho en la montaña. No es una bici de competición, es una bici de diversión y de respeto en la montaña. Entonces, todas las tablas siempre añaden unos 10 PSI a la presión de la precarga respecto a las bicis normales musculares por el peso que tienen demás las bicis eléctricas, pero yo siempre calculo como si no fuera eléctrica, es decir, 10 PSI menos. ¿Qué? Porque al final me gusta que la bici sea mucho más sensible, más segura y más divertida. Mi base siempre es esa. Eso con el amortiguador delantero. ¿Qué pasa con el trasero? Pues trasero sí que es sensaciones, lo que os comentaba, poner 100, 150 PSI, subirse encima y que baje más o menos un dedito para arrancar, aunque eso realmente lo vamos a ajustar en el siguiente vídeo con el SAC. Venga, voy a seguir disfrutando de la montaña. Ya tenemos ajustada la precarga de soporte, nos lo hemos anotado en la libreta y ya tenemos la primera parte de nuestro ajuste de suspensión. Esta parte se completará con la parte del SAC, que es el segundo vídeo. Bueno, el tercer vídeo, pero la segunda parte. Espero que haya quedado todo bastante claro. Creo que lo he explicado muy tranquilamente. Si no, si tenéis cualquier duda, lo ponéis abajo en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí en el cuadradito este rojo de aquí al lado y darle a la campanita para que os avise del próximo vídeo de ajuste de suspensiones. Si ya estáis suscritos, pues aquí tenéis el enlace del siguiente vídeo. Chao, chao, chicas y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!